A los compañeros, a los compañeros, a los compañeros, en este caso, de seguida se presenta, que también tenemos alguna compañía que ya nos presenta. Entonces, vemos que está casi ya el compañero Diony, que el vemos ahí preparándose, preparándose ya para preparar el espacio de desocupades y precarias. Hora 11 y 9 de la mañana. Ana también está por aquí. Sí, ya estoy. Escucho con retorno. Escucho, escucho. Yo no vos estoy aquí. Yo no vos en vez. Ah, bueno. Vamos a continuar, como diguem. Vamos a presentaros. Tenemos a Diony, tenemos a Toni Carrión, a las guías contra el hambre y a la guía Ana. Y si yo quiero, el que suena mal y me escorte dos veces, ahora pareis ya, que soluciona y que ya os escoltemos bien. Ya os escoltemos bien. Toni, Diony, bon día, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Toni, bon día, buenos días. Buen día. Yo ahora estoy con el cheto de los que dicen los que dicen. Sí, muy bien. Y Ana, bon día, buenos días. Hola, buen día. A la cámara. A ver, con me escoltemos a repetir, vos vais a deixar hablar de momento a vosaltres, que presenteu, que yo no os pongo dentro barbos. A ver, aquí comienza. Esto, hoy, hoy, hoy tenemos ganas. Que va fatal, que va fatal. Sí. Anem a ver si... Alá, bueno, venga, ya, yo por aquí, así. Y nos senten bien. Sí, a vosaltres vos escoltemos bien en estos momentos. De moment, se escucha bien, así que anemos a aprofitar. Vale, pues, son de las caderas contra la FAM. Entonces, dilluns, estamos en la plaza de la Ayuntamiento, de 11 a 11, un beso infantil. Nosotros te escoltemos bien, Ana, así que seguís. Bueno, ahí portamos ya seis años, vamos a hacer la línea basada. Bueno, pues, manejaremos fin que no jugamos a vivir todos como toca, ¿no? Que tengamos problemas y tengamos los problemas. Complicaciones, están habiendo muchas, cada vez más. En el ingrés, mini vital, no aplica, no aplica porque no se revisa. Bueno, pase la palabra a los años que se presenten. Y ya después para la línea, ok. A ver, ¿quién sigue? Johnny. Hola, buenos días. Soy Johnny Domínguez, de Sillas contra el Hambre. Y como ha dicho la compañera, estamos todos los lunes en la puerta del Ayuntamiento. Porque un día decidimos que con una manifestación irnos a casa no había bastante, que había que continuar y decidimos estar todas las semanas ahí en la plaza. Incluso estamos pensando en aumentar en vez de un día irnos dos. Sí, toda la semana. O pasar, o montar una tienda de campaña allí y quedarnos de día y de noche. Eso sí. Eso sí. Porque puede ser que sea la única manera de que nos escuchen un poco y que se intente solucionar un poco lo que está pasando. Porque hay mucha gente que lo está pasando muy mal, pero muy mal. Y ahora le dejo paso al A.F. A ver si Tony ya ha acabado de prepararse. Se escucha bien y tal. Ahora parece que se escucha mejor. Yo es que no os oía nada. Bueno, a ver, pues nada. Qué jardito ya de tanta mierda. Más claro, agua. Más claro, agua. O sea, a ver, las colas del hambre aumentando. La gente pasando necesidades. Los niños pasando necesidades. La monarquía mandando a la niña a estudiar a no sé dónde. Que le cuesta más el colegio que tres o cuatro sueldos de las personas. Bueno, ¿qué tres o cuatro? No, veinte veces. Veinte veces lo que yo cojo. Setenta y seis mil euros, Tony. Le cuesta el colegio a niñas. Luego lo del papá. Lo que le cuesta el papá. Luego lo que se llevan ellos. Y luego seguimos. Luego seguimos para abajo. Luego todos los que están en el ejército. Luego todos los políticos. Esto ya da asco. Esto da asco. Ni Podemos, ni Compromís, ni Izquierda Unida, ni nadie. Una mierda para todos. Nadie, nadie, nadie. Lo siento mucho porque hay gente en estos partidos que conozco y que tengo mucho aprecio. Pero mira, que se lo vaya pensando, ¿sabes? Que se lo vayan pensando. Que hacer un ingreso mínimo vital, cuando se supone que va a llegar a las personas y no le está llegando a nadie. Le está llegando a un 10% de la gente que lo necesita o menos. Que ni siquiera se revisan. O sea, se ve que van esta sí, esta sí, esta no, esta no, esta no, esta no, esta sí, esta no, esta no, esta no, esta no. Se ve que van así. Porque no hay otra forma de entender que gente que ha hecho todos los pasos y que ha dado todo, les contesten que no tienen las cosas. Y gente que dicen, no, es que te falta documentación. Y son incapaces de poner qué documentación hace falta. ¿Qué hace falta? Porque está toda. Porque no están revisados. Falta documentación. Claro que falta documentación. Lo que sobra es, lo que sobra son sinvergüenza. A ver, yo solicité el ingreso mínimo a finales de agosto, ¿vale? Me vino el otro día, el viernes, fue creo, ¿no? Me fue el viernes, me vino denegado. Me vino denegado. Por falta de documentación, porque me faltaba la documentación. La documentación estaba toda, toda. No se estaba toda, sabían más de la que estaba, ¿vale? Habían dos cosas más que nos pedían y se entregaron porque demostraban que yo no tenía nada. Y, bueno, me pone la causa es falta documentación. Eso es falta de revisar ellos. ¿Por qué no las han revisado? De hecho, a ver, a finales de enero, primeros de febrero, miramos. Y, pues, se puede mirar por dónde va tu solicitud. Y mi solicitud, a ver, iban por el mes de junio. Eso a finales de enero o primeros de febrero, creo que fue. Iban por junio. O sea, en dos semanas o tres, ¿vale? Llegaron hasta agosto, hasta finales de agosto, que fue cuando respondieron que nada, que me la denegaban por falta de documentación. Señal, señal, señal de que no, de que no se revisan. O sea, yo para mí, eso, lo que ha dicho antes Toni, cogen unas cuantas, las revisan, las aceptan y otras ya no las revisan. Ya no las revisan. Y así la lista se les va pasando más rápida. Pero tú te quedas sin comer, te quedas sin nada, ¿vale? Sí, hay rentas, hay ingresos mínimos vitales de 25 euros. De 19 euros para una mujer con dos hijos, 19 euros al mes. Hostia, es que de verdad, o sea, esto parece que estén diciendo a ver la gente lo que es capaz de aguantar, ¿no? A ver la gente lo que es capaz de aguantar. Porque aquí pasa una cosa, de lo que llamamos es que es normal. Porque estamos haciendo, estamos viendo normal que la gente vaya a hacer colas de 200, 300, 400, 500 personas para ir a recoger una bolsa de comida. Estamos viendo que es normal que la gente tenga que vivir en pisos compartidos. Estamos viendo que es normal que los niños pasen necesidades. Y todo esto se está viendo como normal, es lo normal. Pues no, no es normal. Nos están acostumbrando a la miseria. Nos están acostumbrando a tragar una serie de cosas que ninguna persona decente tragaría. Y nosotros estamos aquí todos tragando. Y ya me da igual que si crean que soy de vos o de su puta madre. Porque no se puede jugar con la gente así de esta forma. Y por supuesto que, vamos, que el fascismo no lo quiero ni regalado. Y una dictadura menos. Pero esta gentuza, esta gentuza que está gobernando y que están ahí controlando encima, poniéndose la etiqueta, poniéndose la etiqueta de que son progresistas, de que son socialistas. Ojalá tuvieran un poco de vergüenza. Todos esos que están ahí, todos. Hasta ahora mucha pandemia y mucho rollo y ni han tenido un puto detalle con nadie. Un gesto significativo de ellos. Aquí el único gesto significativo es lo que estamos viendo, por ejemplo, por nombrar algo, con las vacunas, que los jefes primero y los gorditos primero y luego el resto. Pues así está pasando con lo demás. Ellos que están de puta madre y viviendo súper bien, pues nada, vamos a hacer esto. ¡Ay! Que no es suficiente. Mira, ahora vamos a hacer una ley porque todavía queda mucha gente jodida. Vale, venga, va. Pero no te pases, que la ley no sea... No, no, todos no, todos no. O sea, aquí hay que poner una criba porque son malos. Y como son malos no nos podemos fiar de ellos. De verdad, Manolo y la gente que está escuchando, que podemos seguir jugando a esto más. Y los que se vayan quedando por el camino, pues se irán quedando, ¿no? Porque esto es aceptar lo inoceptable, aguantar lo inaguantable y bajar la cabeza como si fuéramos bueyes. Dice Miguel Hernández, dice, los bueyes bajan la frente. Y así somos nosotros, bueyes que bajan la frente. No somos leones que gruñimos y que abrimos nuestros dientes y decimos, ¿de qué vais? Porque no solo están jugando con nosotros, están jugando con la vida de todos los niños y niñas que hay. Están jugando con el planeta. Y eso no es ninguna tontería y todo el mundo ya lo sabe de sobra. Sin embargo, estamos diciendo, vale, pues vale, a ver si cambia. A ver si las próximas elecciones sacamos más. Y nos estamos dejando la vida. Y nos estamos creyendo que es normal que la gente vaya a hacer colas de hambre. Hay un oyente que nos escribe... Perdona, Manolo, perdona. Tranquilo, iba a decir, yo creo que os da para seguir hablando de lo que estáis explicando. Hay gente que nos dice, lo que importa son los contenedores de Barcelona. Por ejemplo... Sí, exacto, exacto. Es lo que importa. Los contenedores que queman. No los que están buscando comida. Los contenedores que queman. Que es peor, claro. Aquí en el pueblo de Alba donde yo vivo, Burgasot, hay una asociación que se llama Entre Culturas, que está... Porque está todos los días recibiendo a 10, 15 familias más de las que... Y es lamentable de que con un simple gesto que hubieran tenido de una renta básica que ya se lo propusimos en su momento a este gobierno progresista, todas estas penurias que está pasando a la gente no las estaría pasando. Y que se dejen de tantas historias y de ingresos mínimos ni mierda. Y menos con la burocracia que lleva. Porque si fuera un ingreso mínimo que lo solicita y te lo conceden, pues vale, pero que busquen trabas. A gente que no tiene ni un ingreso porque trabaja en la hostelería y la hostelería está cerrada y está sin ingresos y que le denieguen el ingreso mínimo... Es que yo... A ver, a ver... Son tan sinvergüenzas, perdona. Es que encima, claro, como la hostelería no funciona, te despiden. Normal. ¿Vale? Es normal. Entonces te quedas sin nada, de nada, de nada. Porque yo ahora sí me acabo de verte, por ejemplo. Claro, es que lo que yo cuento que me pasa a mí, ya le ha pasado a un montón de gente. Es que le pasa a mucha gente, Ana. Claro, yo no tengo cargas, pero hay gente con muchas cargas. Pero vamos a ver, o sea, hay gente que se lo han aprobado, ¿eh? Hay gente que se lo han acobrado y la cantidad a cobrar son 19 euros. Sí, 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 sí. Y hay gente que se lo han aprobado y la cantidad a cobrar son 28 euros porque les han descontado, porque no les están ni siquiera este año, ni siquiera están revisando el 2020. Están revisando el 2019. Y depende de los ingresos que tuvieras en el 2019, que no había pandemia, ni había nada, pues así te calculan lo que tienes que cobrar de ingreso mínimo vital. Hay eso, están pagando 19 euros, 28 euros para pasar un mes. ¿Esto cómo se come? A ver, que para solicitar el ingreso mínimo, además, tienes que abrir una cuenta en el banco, si no la tienes. Y abrís una cuenta en el banco conmigo, por ejemplo, que no la tenía, ¿vale? Fue todo un desespero, porque además tenía que ingresar 150 euros para poder abrir la libreta. Cosa que yo no tenía ni un euro porque no estoy cobrando nada. Nada de nada, ¿vale? No hay nada que yo pueda cobrar. No puedo cobrar ni la de 52, ni la de 55, ni la... No puedo cobrar ninguna. Y encima me deniegan esta con todo el morro. O sea, sin revisar. No obligan a la gente. Sin revisar. No obligan a la gente. No, me cago en Dios. No la revisan. Y esto es desesperante. Obligan a la gente. Que no se extrañen que vaya alguien con una metralleta haciendo burradas por ahí. O sea, que no se extrañen. ¿Por qué se extraña a la gente? Si tenemos que comer, joder. A ver, te obligan a tener que tener una cuenta en el banco para poder... Ana, espera, que termino. Te obligan a tener una cuenta en el banco para poder cobrar, ¿vale? Y el banco te dice que esa cuenta te cuesta 40 euros cada seis meses. Que te descuentan cada seis meses 40 euros porque tú en esa cuenta no tienes tarjeta de crédito que gastas dos o tres veces al mes como mínimo. No tienes domiciliados cuatro o cinco recibos y no ingresas menos de 500 y pico euros al mes. Entonces, cada seis meses te cobran 40 euros. Perdona. Hostia. Perdona. 40 euros y encima te dicen que si no te gusta que te vayas a otro banco. Y encima de que te obligan a tú a apuntarte. Porque si no te apuntas, no cobras. Entonces, ¿a qué coño están jugando estos? Que le permiten a la banca todo lo que está haciendo, que tienen a la gente de sus casas, que le roben a los 450 euros que te quiten 40. Y todo eso lo consienten las leyes y todo eso las leyes lo autorizan. Te cobran, Toni. O te cobran esas comisiones o cobran esas comisiones porque no tenemos dinero, ¿no? A los que tienen y a los que tienen… a eso no les cobran. Te perdonar dos en un piso ahí, ¿vale? Eso es, Manolo. Ahora, yo cuando abrí la cuenta, ¿vale? Tenía que, con la tarjeta, comprar 92 veces al año. Para que esas comisiones no me las cobraran, ¿vale? Pero tengo que pagar con la tarjeta 92 veces. Yo jamás en mi vida he tenido una tarjeta. Vale, es la primera que tengo. Es lo que acaba de decir Manolo. Manolo lo ha dicho muy bien. A mí me tienen que ingresar en esa cuenta como mínimo 450 euros todos los meses. Si a mí no se me ingresa eso, la cuenta me la van a retirar. ¿Vale? O sea que… Sí, pero es que lo que tiene cojones es que si no tragas con el banco no percibes nada. Claro que no. Eso para mí tiene un nombre. ¿Progreso? ¡Hijos de puta! El gobierno de progreso del Estado y el gobierno de progreso de la Generalitat, ¿eh? Hijos de la cantidad. Un progresista. Atraco con el apoyo de las leyes. Exactamente. Te roban, eso lo he dicho yo mil veces, te roban con el cuño del Estado. Exacto, exacto. Con el BOE. El único terrorista del Estado capitalista. Y la verdad es que me dirán. No, y la historia es esa, que nos estamos creyendo pues como lo que pasa con las matanzas en el mundo. Pues que como eso, pues al final lo ves normal. Lo vemos normal. Ya no se habla. Ya no se habla de… Que la gente tenga que pasar hambre para que cuatro sinvergüenzas vivan de puta madre. ¿Eh? Eso es lo que hay. Y como es lo que hay, pues vamos a tragárnoslo todo. Igual que lo que has dicho antes de lo de Barcelona. ¿Quién coño va a una manifestación a reventar escaparates? ¿A quién? Nadie. Los que van a las manifestaciones a reventar escaparates y a robar en las tiendas, seguro que son o policías o maleantes que les ha dicho la policía allí. Veniros allí y montáis el rollo. Porque aquí ya no me creo nada. Y la democracia, eso que estaban diciendo, en este país siempre lo hemos dicho mil veces. En este país no hay democracia. En este país no hay democracia. Y si no me remito a ver lo que está pasando con los jueces. ¿Qué coño está pasando con el sistema judicial ese que dicen ellos? ¿Eh? ¿Qué está pasando? Que hasta que no se ponen de acuerdo a ver si meto de los míos, de los tuyos y de los otros, no hacemos nada. Hostia, pero si la justicia no. No sale tapada con una venda en los ojos. A lo mejor habría que quitarle la venda a la justicia para que viera a ver lo que es justicia y lo que no es justicia. Porque eso de que la justicia se haciaga ya jode. Porque resulta que debe tener una rendejilla porque solamente no ve a los desgraciados. La justicia para los ricos es otra. Se ve que debe tener una cosica ahí que ve otras cosas. Nos escribe otro oyente por Twitter esta vez. Nos dice, es una vergüenza que el gobierno del Botánico se dedique a remodelar la avenida del Puerto y la Gran Vía en vez de subir todas las pensiones no contributivas y otras ayudas sociales. Igualmente digo que el compañero o compañera que lo ha dicho. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y si no, ya hemos dicho también y lo hemos hablado a veces de las paradas de los autobuses. Y cambiar las marquesinas ahora, 900 marquesinas. Además no son de contrato ni nada. Las ha comprado. 900 marquesinas que se van a cambiar ahora mismo. Yo, yo cuánto... Nos iremos a comernos una marquesina. Nos iremos a bocado con la marquesina. Una marquesina no. Una tienda de campaña y debajo la marquesina, tío. Ya está. Y encima tiene wifi, tío. Y encima con wifi, tío. Claro, claro, con wifi, o sea, con todo lo último. Por supuesto, no. Y una tienda de empacho que pongan calefacción para no pasar frío. Allí os quiero ver cada dos martes para estos espacios. Que pilléis wifi del bueno. Porque si no, vamos mal, ¿eh? Es broma. A ver, para... Mira, esto me da igual. Me da igual a quien le joda que le joda. Me da lo mismo. Bueno, hemos pedido cita con la Consellería de Bienestar Social e Igualdad, ¿no? De presidencia. Hemos pedido cita desde hace ya tres meses. La última. La última. Ah, vale, vale. La última era un mes y medio, dos meses o por ahí. Bueno. Pues no nos han contestado. Entonces, como conocemos a una persona... Bueno, conocemos a muchas, pero una persona que me la encuentro por la calle y digo, oye, ¿qué está pasando que no nos han contestado? Dice, ah, pues mira, dice, vale, voy a llamar yo. Y llama a él a no sé quién. Y el jueves me llaman y me dicen, oye, ¿eres tú fulano? Digo, no, yo no soy fulano, yo soy sotano. Digo, yo no soy fulano, yo soy Antonio. Dice, ah, ¿y conoces a fulana? ¿Qué más suena fulana? ¿Y conoces a fulanita? Sí, suena igual de mal. Fíjate, fulano suena de una forma y fulana suena, desde luego, que es un lenguaje nervioso. El cerebro humano que es muy mal pensado, Antonio. Ah, pues eso. Pues entonces, ¿conoces a esta señora? Y digo, pues no, no sé quién es. Dice, ay, ay, espera, espera un momento. Oye, mira que es que ya te llamaré el lunes o el martes y te daremos cita. O sea, lo que yo entiendo de todo esto, que como yo no soy el fulano de tal, que resulta que es el que tiene importancia, que conoce a la señora esta, y yo no los conozco, pues entonces a mí se me, o sea, se pasa de mí. ¿A qué voy? Pues voy a la época que yo he vivido en este país, desde que era niño y por lo que parece ser se sigue viviendo. Es que depende de quién conoces, te reciben o no te reciben. Si tienes un papelito de fulanito de tal que dice de parte de don fulano o de doña tal, entonces te reciben. Si no, pues no te reciben. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Y con las ayudas pasa lo mismo, Toni. ¿A qué estamos jugando? Porque yo también sé de gente que han dicho, no, yo es que he hablado con tal y me lo ha arreglado. ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Refranero español. Quien tiene padrino se bautiza. Se bautiza. Pues eso es lo que está pasando, Antonio. Eso es lo que nosotros llevamos luchando siempre, que no dependa nadie de la suerte. Y cuando hablamos de la suerte me refiero también a la suerte de quién conoces. A la suerte de eso, de quién es tu primo hermano o tu prima hermana. Que te he sacado como sepa, pues tú pa' dentro. Venga, hombre, que ya está bien, que somos muchísimas personas, que somos muchísimas, que todos no podemos andar en ese juego de si me bautizo o no me bautizo, que tenemos que estar por encima de eso, que tenemos que darnos cuenta de que la sociedad no puede continuar así. A lo mejor para una parte de la población sí puede continuar así, pero hay otra parte de la población que no puede continuar así, que los suicidios están aumentando, que la gente, los problemas psicológicos los está teniendo a lo bestia porque no saben cómo salir, que hasta en las cadenas generalistas, estas asquerosas, manipuladoras, hasta ahí están sacando ya el dolor que está pasando la gente para vivir. Hostia, es que no nos damos cuenta, la gente no se da cuenta de que mañana, y ya no apelo a, ya no llamo a la empatía de la gente, llamo al egoísmo propio de cada uno, de decir es que mañana me va a tocar a mí, es que mañana me va a tocar a mí. O intentamos cambiar esto para que haya una justicia, y cuando hablo de justicia no hablo de meter a cárceles ni nada, hablo de que todo el mundo tenga las mismas oportunidades para poder vivir decentemente. Cuando hablo de justicia hablo de eso, no hablo de vendetas, cuando hablo de justicia hablo que ya está bien, que todos somos seres humanos, que todo el mundo tiene derecho a la vida, que nadie puede sentirse bien cuando se apoya encima de los cuellos de sus compañeros de viaje y de sus compañeras de viaje. Todo eso tiene que cambiar, si no, ¿a qué vamos y dónde vamos? Si no hacemos eso, nos merecemos, pues eso es lo que nos está pasando. Lo que nos está pasando, porque una persona que no es capaz de luchar por una vida digna, se merece lo que le pase. Y cuando hablo de luchar por una vida digna, quiero decir que tus derechos como persona, como ser humano que ha nacido, y como habitante del universo, te mereces. Simplemente por el mero hecho de haber nacido. Solo por haber nacido. Hagas lo que hagas. Si eres un cabrón o una cabrona, no te preocupes que ya te vamos a poner las pilas. No te preocupes que no te vas a escapar. Pero si eres una persona como otra cualquiera, no te preocupes que vas a tener una vida decente y asegurada que te permita vivir y decir, he pasado por la vida y he vivido. Porque cuánta gente pasa por la vida y no puede decir que ha vivido. ¿Cuánta gente hay? Ya está bien. Y eso sí, y lo vuelvo a decir otra vez, porque yo puedo estar muy cabreado y todo lo que queráis. Pero yo solo y mi cabreo solo y el cabreo de Ana y el cabreo de Dion y el cabreo de las compañeras y compañeros no sirve para nada. Aquí el cabreo que sirve es el cabreo de la organización y de la unidad. Y tomar decisiones en conjuntas y llevarlas adelante. Con pequeños movimientos. Pequeños movimientos. Que funciona. Que las cositas funcionan. Por ejemplo, un boicot a las eléctricas. Eso funciona. Un boicot a las cadenas de supermercados que están ahí jodiendo a la gente, al personal y con los alimentos y con lo que venden. Esos boicot funcionan. Pero no, si lo hago yo solo o la gente de las sillas contra el hambre, pues se la suda. Pero si lo hacemos todas y todos juntos o con un 20% que lo hiciera de la población, ya verías cómo se ponían las pilas. Ya veríamos cómo dirían. Hostia, cuidado. Que los que no cuentan, sí que cuentan. Así es. Pues sí. Nos estaban escribiendo también oyentes que están escuchando que decían ahora en Radio Clara, ahora la realidad del gobierno del cambio. Dice PSOE, Compromís, Podem. Dice ayudas denegadas sistemáticamente con falta de documentación. Dice ayudas de 28 euros. Los ayudas para las que necesitas cuenta bancaria y el banco pide 150 euros para abrirlas a personas sin ingresos. Pero el debate es sobre las fallas. Exacto. Ese es el debate que tenemos ahora. Fallas. Es lo importante, las fallas. Es que si estuviera funcionando bien, no tendríamos el debate este. No hay fallas. Claro. Y ahí es el debate. No hay petardos. Mi perro va a estar muy tranquilo. El pobrecito. Y el mío mayor también pobrecito. Que se venga a vivir aquí tu perro, verás, lo voy a hinchar petardos. Madre mía, no. Pobrecito, ya lo ha pasado bastante mal. Lleva dos años de puta madre, animales. Y que no empiecen nunca. Claro. Yo lo agradezco, ¿sabes? No tengo espíritu fallero, lo siento. Soy valenciana. Que los pirotécnicos también tienen que vivir. A mí me anima la valenciana, pero no agradarme les falles. Claro. Sí, pero sí que me agrada la paella. La paella. Y ahí. Y ahí. ¿Qué os iba a decir, Diony? Tony ya nos contaba que la petición de reunión con la consellería de Mónica Oltra sigue sin respuesta. La de tu amigo, la del señor España. El señor alcalde España, es que no sé, ya no sabemos si existe, si está o no está, o se ha ido de España, porque no... Ha cogido el ave. Tampoco respira. Esto ya suena a chiste. Lo del señor alcalde España suena a chiste. Ya hace, ya hace, que suena a chiste. A ver si lo pillamos un día por la calle y lo agarramos de la solapa. Sí, tú lo tienes claro. Ahora solo sale Tony y Canto. Ahora solo vemos a Tony y Canto. Mira, es verdad. Ahora solo sale del ayuntamiento el esquinas este. Sí, es el único que sale. El resto no sale ninguno. El otro día, con esto de la igualdad salarial, allí estaba en primera fila. Ayer, con lo de los pirotécnicos, allí estaba en primera fila. Está en campaña electoral, Canto. Está ya en marcha. Hablando de eso, ayer hubo una concentración de los peccionistas y, joder, se ve que todo el mundo tiene una pensión de maravilla, porque allí... Vamos a tener problemas con la conexión. Vamos a ver si recuperamos otra vez a los compañeros. Creo que ya los volvemos a tener por aquí. Estaba diciendo que ayer hubo una concentración y que, joder, que más gente, hombre. Que más gente, que las pensiones es algo que les va a llegar a todos. Y a los que las tienen, pues, igual dicen yo tengo bastante, pero tal como está la historia, cada vez el poder adquisitivo será menos, como hemos visto. Que sí, tú ganabas tanto, pero con ese tanto ya no podías comprar lo mismo que el mes pasado. Y entonces, pues, la gente que se dé cuenta. Porque, además, lo de las pensiones no es ningún regalo. Es algo que la gente está cotizando durante toda su vida, ¿no? El tema de las pensiones, Toni, es que le va a llegar a toquiqui. Hasta un recién nacido que nazca ahora llegará el día que tenga que pasar a su vida. Llegará al final de su tapa y tendrá que buscarse una pensión para poder disfrutar de los últimos días con un poco de decencia. Desde los años finales de los 70 para acá, ¿cuánta gente ha mantenido una línea de trabajo permanente? ¿Cuánta gente ha estado entrando y saliendo del paro? ¿Cuánta gente ha estado en esos tiempos que no han estado cotizando trabajando sin cotizar? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con toda esta serie de personas? Pues que va a llegar la hora de jubilarse y a muchos les van a penalizar porque no van a tener los años suficientes de cotización. Cuando la culpa no es de ellos. Cuando la culpa es de que ya había un sistema que le interesaba que hubiera una serie de gentes en el paro. Cuando ya había un sistema que le venía de puta madre unas listas del paro súper gordas para tener acojonados a los que están trabajando. Casi cuatro millones hay ahora mismo de parados. Cuatro millones ocho mil personas. Pasa de cuatro millones hoy. Pues mira, desde que lo he oído yo esta mañana ahora han caído al paro más gente. Pues esta mañana han dicho tres millones novecientos no sé cuántos. Bueno, es que hasta depende de la cadena que oigas te dicen una cita. Eso suele pasar, Toni. Y luego la cantidad de gente que está en ERTE que no se sabe si van a volver a trabajar o van a ir al paro. Yo he salido ahora del ERTE, me he ido al paro, me he ido al paro y resulta que el paro casi que tampoco lo he podido, no lo voy a poder cobrar. Al final se solucionó, ¿vale? Pero no tenía bastantes días para ir al paro tampoco. Tengo ahí un paro de cuatro meses que no podía tocar. Tengo una RAI que tampoco me dejan tocarla. Una RAI que hace ya cuatro años que la tenía que haber hecho y no me dejan tocarla. O sea que... Yo creo, yo creo que estas personas que están ahí lucrándose con lo que están gobernando, ¿por qué gobernar? Perdón. ERTE sin nada, además teniendo cosas para cobrar, porque tengo derecho a cobrarlo todo, porque yo no tengo nada. Vivo de prestado, ¿vale? Totalmente, y con la ayuda de mis hijas y amigos, y amigos a los que agradezco la vida. Se la agradeceré siempre, porque vivo gracias a sus ayudas. Y a mis hijas, bueno, mis hijas sí que son mi vida total, ¿no? Entonces, pero yo no me puedo ver así, o sea, yo... Lo que iba a decir antes... ¿Qué nos tenemos que ver así? Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Yo quiero pagar, yo quiero poder comprar, yo quiero pagar la luz, yo quiero tener mi casa. Pequeña, pero si es que no se pide, se pide vivir, joder. Se pide vivir, simplemente. Y vivir no es solo respirar, ¿vale? Vivir es vivir, poder viajar, poder hacer lo que te dé la gana. ¿Vale? Tener el mismo derecho que tenemos todos. Vamos a darles ideas. Vamos a ver. Primero, vamos a buscar algo, algo, vamos a buscar algo que sea bueno para todos. Va. Algo, algo que beneficie a toda la población. Joder, vamos a reducir la jornada de trabajo. Pero ¿por qué no quieren eso? Es que no entiendo por qué no quieren eso. Pues no, ya estoy diciendo, Ana, estoy diciendo que vamos a darles ideas. Vamos a darles ideas porque son tan que no tienen ni idea. Pues mira, una buena idea es reducir la jornada laboral. Es buena para los que trabajan. Por supuesto, sin rebajar el salario. Con el mismo salario, trabajar menos. Eso es bueno para los que trabajan porque trabajarían menos horas. Es bueno para los que no trabajan porque así estos tendrían oportunidad de tener un sueldo decente. O sea, que no fuera lo justo, sino un poco más por el trabajo. Sería bueno también porque para los grupos y colectivos el que la gente trabaje menos, pues sería que los grupos y colectivos tengan más tiempo de desarrollar sus inquietudes o sus historias. Sería bueno para el planeta porque la gente lo podría cuidar. Entonces ya tenemos una cosa que es buena para todo el mundo, incluido la Tierra. Que la gente trabaje menos. Ya tenemos una cosa. Luego, otra cosa, que todo el mundo tenga ingresos. Para que si el defecto de que no hay trabajo y la gente no puede hacer ese intercambio de trabajo por dinero, pues que tenga ingresos que le permitan vivir como si trabajara. O sea, ya tenemos dos cosas que son buenas para todo el mundo. Coño, no es tan difícil ponerse en marcha. Otra cosa, dejar de mirarnos como competidores. Empezar a mirarnos como compañeros de viaje. Todos hemos nacido. Todos estamos pasando por este planeta. Que luego se acabe o no se acabe, me da igual. Pero la historia lo que me importa es ahora. Y entonces ahora la gente que hay a mi alrededor, pues es gente que viene a este mundo y dice, joder, que alucine. Esto de la vida es una hostia de guay. Pero ¿por qué hay estos cabrones que me amargan tanto? Pues no. Vamos a hacerlo para que todo el mundo pueda vivir. Coño, que no es tan difícil, hombre. Que no es tan difícil, ¿eh? Ahora, si resulta que tú eres un atrofiado mental o una atrofiada mental, que te crees que la gente te va a valorar más por todos los poderes que tengas y las adquisiciones y el oro y los coches y los pisos y todo eso. Si tú eres tan imbécil que te crees que por eso la gente va a ir detrás de ti. Ya hay gente tan imbécil que va detrás de ti por todo lo que poses. Oye, pues bastante desgracia tenéis. Bastante desgracia tenéis porque ya has de ser gilipollas. Sí, yo estoy en el grupo de WhatsApp que han montado aquí. Muy triste, muy triste. Estoy en el grupo con solucion, pero no se quiere. Es que es muy desesperante, joder. A ver, ¿qué estoy oyendo por ahí, Manolo? ¿Estoy oyendo alguien que habla? Sí, alguien se escucha por ahí. Se nos estaba... Nos dicen, nos llega también por, digamos que por Facebook, digamos no, nos llega por Facebook en Caratortuga que nos escribe y nos dice, dice incluso teniendo todas tus domiciliaciones en la cuenta donde recibes tu dinero, dice en mi caso dos subsidios, también te cobran por lo menos 25 pavos de mantenimiento al año. Dice, yo trabajo con una de las entidades bancarias, en cierto modo, de las más humildes porque son las clases humildes quienes trabajan con ella. Dice, pero no le voy a hacer publicidad. Esto nos llega de un compañero que es de fuera de Valencia para ver que también la avaricia de estas entidades no es solo cosa valenciana, sino que se extiende también. Eso es lo que estamos diciendo, son... O sea, ¿a quién se le puede robar? ¿A quién le puedo robar? Pues a los más desgraciados, a los más débiles. ¿Cómo que no? No, hombre, no. Oye, Pepe, hazme una ley que vamos a... que vamos a estos estos que tenemos aquí dándoles pasta, que no nos pagan nada, que nos paguen y ya está, y ya sacan la ley y todo el mundo a pagar porque te ingresen por cojones por ahí, porque te ingresen por ahí, porque si no, no tienes forma de cobrarlo en ningún sitio, pues no, pues de ahí también te tienen que quitar. Hostia, es que ya es... Yo qué sé, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama a una persona que está pidiendo en la calle y viene otro y le quita el bote de lo que le han echado? ¿Cómo se llama a esa persona? Pues eso. Nos llega... Bueno, nos dicen que hoy están habiendo muchas interrupciones en la emisión. Pedimos disculpas, son problemas que son ajenos a nosotros. Y nos dice, nos dice Tony, dice, la sencillez de la honradez, y pone Ana, pero no quieren, perderían su calle de poder, es lo que nos envía Eva al WhatsApp. Vamos, que están siguiendo lo que estáis comentando, ¿no? Si es que es descarado, si es que siempre yo lo único que hacemos es decir lo que hay. Si es que es lo que hay. Y como nosotros, por la razón que sea, hemos escogido el intentar, dentro de las posibilidades que te deja la vida, el intentar mantener una coherencia, pues tenemos que seguir esa coherencia. Es como un amiguete el otro día puso en el Facebook, y no es que yo comparta la idea, pero me gustó su integridad, de decir, yo es que soy comunista y como comunista no puedo decir mentiras, si creo que algo es mentira, ¿no? Entonces, no, 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 o sea, olvidemos lo de si es comunista o si es anarquista, ¿vale? Da igual. Lo importante de esto es que una persona debe ser coherente con sus ideas. Y cuando hay algo que es verdad, pues la verdad, como decía la canción, es la verdad, no hay otra cosa. Lo demás son todo, vamos a jugar a... Ya escribí, una vez escribí en un cuento que la justificación del cobarde es decir que algo habrá hecho y se lo merece. Esa es la justificación del cobarde, del que todo el que se queda en su casa, del que no sale a luchar por un bien común y general para todos. Esa es la justificación. Algo habrá hecho, se lo merece. Seguro que algo ha hecho. Cuando le pasa eso, seguro que algo ha hecho. Pues no, hay mucha gente que no ha tenido que hacer nada para estar condenados a la miseria. Muchísima gente. Y hay mucha gente que habiendo hecho muchísimo, están ahí de puta madre porque han tenido quien les ha cuidado y quien les ha dicho no, no te preocupes, no te preocupes que tú lo tienes claro. Ya da igual que seas lo que seas. Que de eso también hay. Pues sí, nos mandan abrazos llenos de ánimos también para vosotros también a través del WhatsApp. Se agradecen, se agradecen porque los abrazos son necesarios. Y llevamos más de un año sin poder darnos un abrazo. Bueno, yo eso me lo salto, yo eso me lo salto. Yo por ahí veo a los compañeros y los compañeros y sí que les doy abrazos. Tú sabes lo que quiero decir. Muy bien, compañero. No sé, ¿qué más nos queréis? Si queréis explicarnos, contarnos alguna cosa más. Ya nos habéis dicho que ni el señor España ni la señora Oltra, que es la responsable de la otra consellería, ni siquiera os responden, ¿no? No es que nos atista. No, pero es que yo me imagino, o sea, aquí la gente, pues eso, yo me imagino que dirán, hostia, ¿y con qué cara yo, con qué cara yo me planto delante de estos y les digo nada? Cuando estos están pasando las miserias que se supone que yo tengo que quitar. Yo creo que no tienes ni esa vergüenza, no. Sí, bueno, yo quiero pensar que sí, quiero pensar que sí, solo faltaría ya... Yo quisiera también, pero no, yo ya... No, hombre, y por supuesto que todo el mundo no entra en el mismo saco. Pero también hay una cosa, también hay una cosa que se coincide, que la mayoría de la gente que está por arriba es porque tiene gente debajo. Sí, siempre. Más WhatsApps que nos llegan, dice, razones llenas de verdad, ideas llenas de justicia social. También nos ha llegado ahora a través del WhatsApp. Compas, pues si queréis, lo vamos dejando hoy por aquí y dentro de 15 días volvemos a charlar. También nos llega otro WhatsApp, lo común o de todas. Es lo que nos dicen, porque no deben olvidar esta gente que los recursos y los dineros que están gestionando no son suyos. Son dineros de todas. Eso que no se les olvide nunca, ¿no? A ver, a ver, a ver, me has recordado una cosa, Manolo, del juicio, cuando la abogada aquella le dijo, dice, pero eso de que Hacienda somos todos no es publicidad. Ah. Pues... Me ha sonado lo mismo esto ahora, ¿sabes? Una publicidad que al más indefenso se la mete por detrás hablando más y claro. ¿Qué poño te arruinan? En esta época de trabajos cortos, yo recuerdo la última vez que trabajé, trabajé en cuatro sitios, porque hicieron un contrato de fin de obra de hecho, se terminó la faena a calle. Y yo, claro, me había cobrado una mierda entre los cuatro trabajos, yo no hice declaración. Y me vino una complementaria esa que te haces reclamándome 1.200 pavos. Pero si he cobrado 600 euros entre los cuatro trabajos, ¿cómo me reclamáis 1.200 pavos? Y tuve que pagarlos. Porque somos tan desgraciados los que no tenemos casi nada. ¿A ti no te llamaron para negociar? No. Joder, pues al emérito sí lo han llamado para decir, oye, regulariza esto porque si no te vamos a soltar un trancazo que verás. A mí me llamaron. A ti no te han llamado. A ti te llamaron para decir, paga esto. Paga esto si no te bloqueamos la cuenta. Y el 20% de recargo. Hombre. No te dijeron lo del 20% de recargo. Así no somos todos. Y ante la ley también somos todos iguales. Sí, sobre todo eso. Algunos más iguales que otros, ¿no? Sí. Que se lo digan a Zaplana y se lo digan a Rato. Que se lo digan, si la ley es buena. Todos somos iguales ante la ley. Pues lo dejamos por aquí. Que se lo digan a los pobres chavales. Gente ignorante con 18, 19 años. Que los que han tropezado en la vida y que están ya pagando toda su vida de carne de cañón. Que se lo digan a esos. Que en vez de darles una oportunidad los han condenado a siempre hacer eso, carne de cañón. Tony, ¿nos has preparado algo o no? A ver, tengo a la libreta por aquí, pero está buscando y yo qué sé qué. No hay nada que le acuerda. Que es la cultura. No hay nada que le acuerda. Venga. Por no perder la tradición, ya. Venga. La campana derramaba su grito por el pueblo con un toque agonizante. Lento como el amanecer de la Revolución. Algunos habitantes, los más, tocaban las lágrimas con las manos Otros, los menos, bebían vino en vasos hechos de sudor y sangre ¿Cuántos muertos iban ya? ¿Cuántos más morirán a manos de asesinos que te matan sin mirarte y sin tocarte? Sin armas ni venenos Te matan con la ley que permite la injusticia Es peligroso levantar la voz si exiges tu derecho a vivir sin miedo Cuando el pueblo se dio cuenta de que los medios de información eran utilizados para controlar sus pensamientos Fue demasiado tarde Todo el tiempo les habían estado mintiendo Y las gentes no vieron o no querían ver Los presentaron como salvadores y eran ladrones homicidas sin escrúpulos Pero ya no había tiempo Y la muerte se extendía como el toque del campanario Nosotros aún estamos a tiempo de reaccionar Todos tenemos que morir un día u otro Y eso nos hace iguales La forma de vivir nos hace diferentes Vivir de pie o de rodillas Salud Salud y muchas gracias Dentro de 15 días nos volvemos a ver A ver si ya físicamente en el lugar habitual o si no a través de estas cámaras Pero vernos nos veremos seguro Grande Toni nos mandan ahora también por Whatsapp Gracias Gracias a mí todas estas cosillas me emocionan lo siento Y espero emocionarme toda la vida Para terminar el programa quería decir una cosa A toda la gente que nos está escuchando decirles que la unión y la cooperación es lo único que nos sacará de De este agujero donde muchos millones de españoles y españolas están metidos Y del mundo Porque ya nos dejamos aquí Pero es que da asco por donde mires Mejor de pie Nos dicen Yo es que Toni últimamente no quiero compararme con ningún país Porque aquí la comparación con otros países la suelen hacer muy aleatoriamente Porque por ejemplo hoy estaban hablando sobre el intento de regulación del alquiler Que se quiere hacer Que hay un partido que no quiere El otro que sí quiere Y la gente no compara por ejemplo a España con Alemania Que Alemania ya lo ha hecho O con Italia que lo ha hecho Compara con Alemania por ejemplo Que allí en Alemania han dado ayudas a no sé quién O han hecho O sea las comparaciones suelen ser muy Muy aleatorias Y eso lo que hay que hacer es luchar para que salga adelante Claro Claro Y hacer fuerza Hacer presión desde la calle Si es que vamos a ver A este gobierno progresista Que dicen ellos que son progresistas Y voy a hacer lo de entre comillas que solemos hacer Le están presionando por un lado Y desde otro lado nosotros estamos callados No estamos presionando Si las calles estuvieran reventadas de gente Yo no se pensaría Mira ladra hasta el perro Ladra hasta el perro Ladra hasta el perro Eso es porque no sabe aplaudir Va a ser que no Bueno compañeras Os lo dejamos por aquí Dentro de 15 días Volvéis a estar aquí en Giro Directo en Radio Clara Pero cada lunes Volvemos a recordar Que estáis Frente A la puerta del ayuntamiento Aquí en Valencia En esa convocatoria Que comienza A las 11 de la mañana ¿No? De 11 a 1 hasta De 11 a 1 las sillas contra el hambre Cada semana Los lunes Ahora lo dices tú Si alguien Tiene poco tiempo La asamblea la comenzamos a las 12 Estamos ya a las 11 Y hablamos de nuestras cosas Pues eso Comentar cómo estamos Y a las 12 cuando empezamos la asamblea Por si no tienen Dicen No puedo ir dos horas Si quieres venir a la asamblea Es a las 12 Y aportar cosas Venir a la asamblea Y aportar Igual nosotros Estamos Anquilosados De tal Igual hace falta Pues más ideas Que joder Que Que no es cosa de uno solo Es cosa de todas Las sillas somos todas Pues dicho queda Ahora sí Compañeras Un abrazo Salud Salud Gracias Salud Adiós